¿Qué onda raza? ¿Cómo andan? Pues el día de hoy ando en la Huasteca, estoy acá por el lado de la autopista y pues me vine porque estoy subiendo a lo que es Nido de Aguiluchos. Ya tenía mucho tiempo que quería venir a conocer esta ruta, pues el día de hoy se dio, entonces les voy a estar documentando parte de este proceso para que ustedes lo vayan conociendo. Lo voy a hacer únicamente hasta donde se puede subir sin equipo, no lo voy a subir a la parte de los rapeles. Si ustedes están interesados en eso, igual déjenlo ahí en los comentarios y en una próxima vuelta lo hacemos con todo y rapel y escalada para que también vean todo eso. Entonces yo ahorita voy a seguir subiendo, les voy a poner tomas, vamos a volar el dron ahí arriba para que ustedes vean la vista de la ciudad que hay cuando llegas hasta allá, hasta arriba. Entonces acompáñenme. Empezamos nuestro recorrido con un día soleado y un clima perfecto para esta caminata. Te recomiendo que utilices gorra, lentes y protector solar. Yo creo que ahorita ya hemos subido alrededor de unos 15, 20 minutos. Si está un poquito complicado, si no tienes condición física, yo les recomendaría que si van a venir. Pues este es como un nivel intermedio, porque tampoco es lo más duro. Aunque ahorita vamos a llegar a una zona de chorreaderos, en donde hay muchas piedras sueltas. Y pues ahí sí les recomiendo que traigan un tipo de calzado más especializado, sus botas, sus zapatos para hiking, todo eso. Porque si vienen con tenis normal, obviamente sí lo van a poder subir, pero se va a complicar y pues la experiencia no es igual. O sea, venir a sufrir este tipo de lugares no es una bonita experiencia. Entonces ahorita vamos bien, yo voy a mi paso y pues lo estoy disfrutando. La verdad también me sorprendió gratamente que todo se ve muy verde. O sea, todo, todo, todo. A pesar de que en esta zona a veces los matorrales se ven secos o así. Ahorita se ve muy bonito y pues la verdad es que estoy disfrutando la mañana. Está saliendo el sol y estamos aprovechando que todavía no empieza el calor fuerte. Y miren, aquí se ve súper bonito porque apenas va el sol a brincar la montaña. Entonces se ve pues alrededor esa luz que hace que resalte más. Y pues hay que aprovechar estas bonitas postales que tenemos ahorita. Ahorita estamos subiendo por un lado en el que no hay tantas piedras. Decidimos agarrar este sendero porque es un poco más tranquilo y no está tan pesado como tanto trabajo de pierna, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pues yo ya tiene rato que no le daba esto y pues me estoy reactivando. Pero pues ustedes pueden hacer cualquiera de las dos opciones. El que es más pesado, que también es muy bonito. Pero también está esta otra opción que no es tanta friega. Pero nada más para que se den una idea de las vistas que tenemos desde aquí. Pues prácticamente se ve toda la ciudad allá. Y pues ahorita vamos a llegar todavía más lejos y más alto. Entonces vamos a tener una perspectiva del área metropolitana de aquí de Monterrey muy bonita. Entonces voy a seguir subiendo. Ahorita ya tomé un poquito de aire. Allá abajo sí venía jalando de más. Y ahorita pues ya me la voy a llevar un poquito más a mi ritmo, más tranquilo. Seguir subiendo y pues seguir disfrutando esto porque ya tenía tiempo de que no lo hacía. Y pues quiero volver este año de perdida una vez al mes. Estar activo y estar subiendo este tipo de lugares. Pues aquí ya estoy en la zona de los chorreaderos. Que como les decía, son todas estas piedras que están sueltas. Y pues donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque pues fácilmente te puede resbalar. Entonces a mí lo que me funciona es bajar el centro de gravedad. Y pues subir lo más pegado al piso que se pueda. Hay gente que trae bastones. Entonces hay personas que pues ya tienen más práctica y pueden subir más fácil. Pero bueno, eso es lo que a mí me ayuda mucho. Y pues me previene. Aparte de que traigo la cámara y pues sí la tengo que ir cuidando. Pero pues esta parte está bonita también. Es de disfrutar. Y sus piernas van a trabajar bastante. Aquí algo recomendable es con las personas que van adelante. Pues guardar una distancia considerable. Para pues que no nos vaya a caer una piedra en la cabeza. Si pueden traer un casco. Esos de los que traen barbiquejo les va a ayudar. La verdad se utiliza más cuando llegas a hacer rapel y a escalar aquí. Pues es bueno traer ese tipo de seguridad. Pero yo no tengo ahorita. Entonces si vienen y se lo pueden traer está bien. Y como quiera tomen una distancia considerable entre las personas que van subiendo con ustedes. Para que si se llega a deslavar alguna piedra o algo. Pues tengan oportunidad de hacerse a un lado. De esquivarla y de estar al tiro para que no les pase nada. Una de las sensaciones que más me gusta de venir a estos lugares. Es cuando ya subí un buen rato. Estoy todo sudado. Y empieza a correr aire estando en un lugar con sombra. Ese aire que te refresca es bien agradable. Y más con las vistas que tenemos aquí. O sea para donde voltees. Hay lugares y cosas bonitas que puedes tener enfrente. Yo les recomiendo que si van a venir aquí. Pues se traigan mínimo unos dos litros de agua. Si ustedes son de tomar mucha. Yo la verdad me traje uno. Porque no soy de tomar tantos líquidos cuando estoy haciendo ejercicio. Me traje un snack por ahí. Unos chocolates con unas nueces y semillas. Y yo la verdad con eso estoy bien. Pero si tómenlo en cuenta. Tráiganse un sándwich. Tráiganse un snack. Tráiganse suficiente agua para ustedes. Vengan acompañados. Es bien importante que no vengan solos. Sobre todo si no son expertos en hacer este tipo de cosas. Como yo que no lo soy. Yo vengo aquí con alguien que me está acompañando. Y me está mostrando la ruta. Y pues también avísenle a alguien a donde vienen. Para que si llega a pasar cualquier situación. Sepan donde buscarlos. Porque pues no está de más. No tenemos aquí plena seguridad. De que no nos va a pasar nada. Por mucho que vengamos con personas que conocen la ruta y todo. Entonces ese tipo de precauciones siempre es bueno tenerlas. Y si ya están aquí. Pues disfruten este camino. Parque La Huasteca. Es parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Que fue creado el 24 de noviembre de 1939. Por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Y declarado como reserva de la biosfera por la Unesco en octubre del 2006. Pues ahorita ya estoy en parte de la cresta. Que es un lugar muy bonito. Empieza a ver lugares en donde tiene vistas espectaculares. Y todavía pues promete que va a estar mejor ahí arriba. ¿Por qué? Porque pues es más alto y la vista es más amplia. Entonces ahorita voy a continuar subiendo. Aquí afortunadamente ya no hay tantas piedras sueltas que puedan hacer que uno se resbale. Pero como quiera tenemos que seguir subiendo con cuidado. Pero la verdad es que venir y sentarte aquí un rato sin hacer nada. Platicar, estar aquí respirando limpio. Es una experiencia increíble. Si pueden, háganlo. La verdad vale la pena. Hagan un poquito de ejercicio antes de venir para que lo disfruten. Porque como siempre les digo. Hacer este tipo de rutas con un poco de condición. Es mejor porque lo disfrutas. Hay que venir aquí no a sufrir. Hay que venir aquí a pasarla bien. Si te vas a cansar. Pero a que puedas estar viendo las cosas bonitas. Estar admirando lo que tienes aquí alrededor. Y no estar sufriendo y batallando por aire. O porque tienes sed. Entonces traten de hacer un poquito de ejercicio cuando vengan. Y lo van a disfrutar más. Y por vistas espectaculares me refiero a esto. Ahí está el Cerro de la Silla. Eso es el centro de Monterrey. El área metropolitana. Aquí esto es parte de esta montaña. Acá tenemos el Cerro de las Mitras. Todo lo que viene siendo García. Y pues siguen las montañas por todos lados. Aquí en Monterrey tenemos la fortuna de que tenemos montañas por todos lados. El área de Nuevo León. Y pues hay que disfrutarlas. Algo que platicaba con la persona que vengo subiendo aquí la montaña. Es que yo no me explico por qué dicen que Nuevo León no es un lugar turístico. Y creo que está muy mal aprovechado. Porque claramente podría ser un centro turístico de aquí del país. Con todas las montañas y las rutas que hay. Entonces hay que disfrutar y aprovechar eso que tenemos. Pues ya llevo casi la mitad de la cresta. Y la verdad es que estar parado aquí para mí es un logro. Porque yo le tengo miedo a las alturas. O bueno, eso me he dicho mucho tiempo. Pero me he ido dando cuenta con el tiempo. Que conforme hago más este tipo de cosas. Como que lo voy tolerando más. Pero miren la belleza. O sea, se ve prácticamente todo Monterrey desde aquí. Se ve García. Se ve Guadalupe. Se ve el Cerro de la Silla. Se ve la Huasteca. Y pues bueno, la verdad es que es algo que disfruto mucho hacer. Ahorita estamos subiendo por esta parte de aquí. La verdad es que si lo haces con cuidado. Yo siento que no hay tanto riesgo. Pero como quiera tienes que tener precaución. Porque pues hay voladeros. Entonces si vienen pues vengan con mucho cuidado. Vengan con alguien que conozca. Con zapato adecuado. Y pues suban con mucho cuidado. Pero bueno, ahorita vamos a ver todavía que nos encontramos arriba. Porque creo que todavía está mejor allá. Pues lo logré. Nada más miren dónde estoy. La verdad es que sí me da algo de vértigo estar sentado aquí. No les voy a mentir. Creo que pues sí es un lugar seguro hasta cierto punto. Si subes con todas las precauciones que debes de tener. Y pues bueno, yo ahorita ya no voy a avanzar más. Voy a llegar hasta aquí. Hay una parte en donde ustedes pueden llegar al nido de los aguiluchos. Que es realmente la zona donde está el ojo. Que todos le llaman así. Pero para llegar ahí pues sí ya necesitas traer un arnés. Traer tu equipo de escalada y de rappel. Esa zona está muy bonita. Incluso si ustedes quieren que más adelante grabe un video ahí. Pues escríbanme en los comentarios. Conozco a varias personas que hacen ese tipo de rutas. Igual y podemos ponernos de acuerdo y echarnos una vuelta. Yo como no traigo ese tipo de equipo ahorita. Pues voy a darle hasta aquí nada más. Creo que es lo más seguro. Ya más para arriba lo veo que cada vez se pone más complicado. Y aquí estoy totalmente satisfecho. Ya no necesito subir más. Igual si ustedes vienen y les gusta. Pues déjenme en los comentarios qué les parece. Si les gusta o no. Y pues bueno y ahorita ya voy a empezar a descender. Y pues bueno ahí para que se den una idea más o menos de la vista que pueden tener ustedes. Si vienen aquí. Y pues se pueden tomar una muy bonita foto con toda el área metropolitana a sus espaldas. Yo les recomiendo para la bajada clavar el talón. Eso pues yo creo que es lo que da más seguridad. ¿Por qué? Porque en los chorreaderos pues hay mucho deslave. Entonces hay que bajar por donde hay más piedras. Donde hay más tierra te resbalas más. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar algún accidente. Y pues sobre todo no hacerlo en la carrera. Hay que ir tranquilo con pasos firmes. Y disfrutando todo este camino. Y bueno Rosa pues hasta aquí este video. Espero y les haya gustado. Yo la verdad disfruté bastante este recorrido. Yo no había subido hasta esa cumbre. Y pues la verdad es que me gustó bastante. Si ustedes quieren que hagamos el rappel y escalar más adelante. Déjenmelo ahí en los comentarios. Conozco algunos guías que podrían llevarme. Y pues también para grabarles y documentarles toda esa experiencia. La verdad si les gustó pues me ayudaría bastante que se suscribieran al canal. Que compartan este material. Y pues comenten algo ahí. Déjenme ahí que les pareció en los comentarios. Mis redes sociales están en la parte de abajo. Yo los veo la siguiente semana. Vámonos. Vámonos.